De cero a chic, estamos listos. ¿Cierto, gato? Oigan, ¿quieren saber una cosa? No he pensado en mi teléfono ni una vez desde que llegamos. Oye, yo tampoco. Te dije que acampar serviría. ¿Quién necesita un teléfono? ¿Cierto, Brooklyn? Claro. Bien, ya que los chicos de ciudad están disfrutando esto de acampar, ¿qué sigue? ¿Hora de relajarnos en nuestras hermosas tiendas? No. Hola, disculpa. Hola. Ya es hora de relajarnos en nuestras tiendas. Ay, no. Solo se pone así cuando ve ardillas. ¡La pulida! ¡Vuelvan aquí! ¡Eso es nuestro! ¡Alto!